Mamá María María Un gato blanco de buen humor Un jugo sobre el televisor Huele, humor y pienso Sus ojos culpes de un rosado intenso La filtros contra la soltería Y las recetas en la alegría Del destino y en las estrellas Que viste solo Vamos a verlo con la llena Mamá María 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 Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para ti Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo quiero amarte Quiero ser esta locura que viva muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Quiero encatar esta fe y robarme su estrella Queremos tú y yo no te pido la luna Muchas gracias ¡Muy bien! ¡Muy bien! La alegría, después de la noche Venga, que se lo sabía, porque vamos Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de arreglada Tengo el corazón convencido de ser Tengo el mundo que llegas a seguir Gracias a la vida Te pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca hay un chico Para pasar Mi vida comienza Para pasar No te conocí A la guitarra El monstruo de las muertas El señor firmito Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde el momento en que llegaste a mí Y doy gracias a la vida Y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Para pasar Que nunca hay un chico Para pasar Desde el momento en que llegaste a mí Para pasar Cuando te encuentro a mí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana La 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 Estás maltratado Te perdonaré Si me dejas sola Con los sentimientos Estás sin movimiento Lo revuelven todo Y ya vuelve el loco Loco Vuelves a tus labios Seguirte nada por dentro de ti Y no te lo tomo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas No hay que perdonar Que al llegar no loco No me digas adiós 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 No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelvas todo Amanecer Por vestir tus labios Ni que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Pones que yo y hoy No te perdonaré Si me vuelves loco Si te vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te va a dar Gracias 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 Gracias